La señora María Luisa Monge es uno de los socios de la Cámara de Comercio de Quito y tiene su negocio en la calle Luis Felipe Borja en el sector La Armenia. Se afilió a la Cámara de Comercio porque buscaba seguridad. Por necesidad de seguridad, de estabilidad, de muchas cosas, pero lo más es de seguridad, sí. La señora Monge es ahora uno de los socios activos. Participa en las reuniones y sigue por Internet todas las noticias de la Cámara. Ella se beneficia de todos los servicios que la Cámara de Comercio de Quito ofrece a sus socios. Después, al pasar de los días, me di cuenta por el Internet de los beneficios de capacitación, cursos, convenciones que tiene. El edificio de las Cámaras es un centro de reuniones donde se analizan los problemas, se plantean sugerencias y se busca soluciones.